¡Bienvenidos de vuelta amigos! Hoy jugaremos a Adivina la película con emojis. Tendrás que adivinar 30 películas y contarás con 10 segundos para adivinar cada una. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte para ver más videos divertidos. Déjame en los comentarios cuántas adivinaste. Vamos con la primera. ¿Cuál es la película? ¡Elementos! ¡Rápidos y furiosos! ¿Qué película es? ¡WALL-E! ¿Cuál es la siguiente película? ¡Es la purga! ¿Qué película es? ¡Correcto! Toy Story Un lugar en silencio Los juegos del hambre Halloween ¡Halloween! ¿Cuál es la película? ¿Cábula? Space Jam Door Titanic It ¿Qué película es? ¡Correcto! Hotel Transilvania Happy Feet El diablo viste a la moda Joker ¿Qué película es? ¿Ya la has visto? ¿Ya la has visto? ¡Claro! Es el Grinch Vamos con la siguiente ¿Qué película es? Venom ¿Y esta la conoces? Five Nights at Freddy Five Nights at Freddy Godzilla vs Kong ¿Qué película es? ¿Qué película es esta? La Bella y la Bestia Robin Hood Robin Hood ¿Cuál es la película? ¿Qué película es? Jungle Crew Jungle Crew ¿Qué película es? ¿Qué película es? Big Hero Six Un gran dinosaurio El libro de la selva ¿Qué película es la siguiente? ¿Qué película es la siguiente? ¡Valiente! La Bella Durmiente Chicken Little Vamos con la última ¿Qué película es? Correcto, es Cenicienta Gracias por ver el video Déjame en los comentarios ¿Cuántas películas adivinaste? Aquí te dejo otros retos Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!